¡Suscríbete al canal! He metido un mod, bueno, he metido un par de mods Que los vamos a ver, nos vamos a echar una risa, yo creo Let's Fucking Go para el POC, sustituye al POC, ¿vale? Por una cara de Let's Fucking Go que está bastante graciosa Y luego puse dos colecciones de ítems Una es The Toy Box Collection, que es el mismo de Rotten Collection, ¿vale? Que incluye, creo que un objeto activo y ocho pasivos, me parece Y luego este, los objetos de Risk of Rain Es un mod que me llamó mucho la atención Porque además es un juego que jugué un montón Lo traje al canal, lo jugué en directo, en Twitch, o sea Es un juego al que le he dado un montón de horas El Risk of Rain, que me encantó Entonces, ese está bastante guapo Porque además, empiezas prácticamente con ese objeto Voy a jugar con Isaac No es un objeto, ¿vale? Es una colección de objetos Como veis, aquí empiezas con cuatro cofres Está bastante guapo esto, ¿vale? Empiezas con cuatro cofres Que solo se pueden abrir con dinero ¿Vale? Al estilo de Risk of Rain, igual Entonces, los cofres tienen un, creo que un 60% de probabilidad De que el objeto sea común Un 19% de que sea raro Y un 1% de que sean legendarios ¿Vale? Y creo que también hay objetos lunares Si no me equivoco Los que habéis jugado el Risk of Rain Ah, bueno, si lo ponen aquí a la izquierda, coño 80, 19 y 1, ¿vale? Los que habéis jugado el Risk of Rain 2 Os acordaréis de los objetos lunares Y cómo funciona el juego y demás Está muy bien Como no tengo dinero, no puedo abrirlo, ¿vale? Cuando tenga dinero, lo puedo abrir A ver qué hay A ver si conseguimos dinero en el piso Eh, un momento Pomba Pero dame algo, coño Dame dinero o algo Vamos ¿Se podrán re-rollear con el dado? O sea, llevo sin jugar al Isaac Una barbaridad de tiempo, ¿eh? Ah, bueno, me he quitado un montón de mods Tenía Tenía Eh, más o menos 70 mods en total Y me he quedado en 40 o 50 O sea, me he quitado un montón de mods, ¿vale? Que me estaban fastidiando bastante Los tiempos de carga Los FPS del juego En fin Dije, voy a quitarme mods Muchos eran visuales Algunos me están dando problemas Directamente de que me hacían crashear el juego Tenía dos mods, ¿vale? Uno que se llama Alpha API Y otro que se llamaba Books and Improvements Que no me había dado cuenta Y eran de De Afterbirth Plus, ¿vale? Spider-Bad ¿Verdad? La esponja, tío Pues eran de De Afterbirth Plus Y me estaban crasheando el juego Lo digo por si los tenéis activados vosotros Os va a dar problemas Os quitaroslo, ¿vale? Cuando podáis Dinerito, vamos Pues eso, uno era Alpha API ¿Alpha API? Sí, Alpha API Y el otro era Books and Improvements ¿Vale? Son dos mods de Afterbirth Plus Que por alguna razón Antes me funcionaban Y ahora no Ahora me crasheaban el juego todo el rato Nice, corazoncitos Para Uh, esa Oh, esa caca dorada, tío No poder Qué pena, ¿no? Eh, tenemos para un cofre Uh, fue echado de cupido Un momento ¿Habéis visto la cara de Isaac? ¿Habéis visto la cara de Isaac? Me ha dado miedo, ¿eh? Así que he cogido el objeto rápido ¿Qué tenemos aquí? Uh, PF, papi Mira la cara, mira la cara, mira la cara Let's fucking go Eh, creo que me hicieron el Pog realmente Antes que esta cara, ¿eh? Da puto miedo, coño Da puto miedo, cabrón Eh, voy a robarlo Fíjate lo que te digo Ay, pero que también quiero esto, tío Bueno, espérate Vamos a esperar Nada, broken syringe No me... Bueno, sí, dámela Te puede llegar a dar hormonas Y cosas así Aunque también te puede dar Jeringuillas malas Pero bueno Abrimos un cofre Vamos a abrir un cofre, gente Vale, ¿cuál abrimos? Este Old guillotine Si un campeón enemigo Fuese a quedarse por 20% de su vida Se muere ¿Vale? Se puede stackear Ah, todos los objetos se pueden stackear Por cierto, esto es muy importante Todos los objetos se pueden stackear En el Rise of Rain ¿Vale? Puedes coger muchos de este mismo tipo Y los efectos se van acumulando ¿Vale? En lugar de un 20% Pues igual es un 22 Un 24 Un 26 Un 30 ¿Entendéis? Se va stackeando Eso muere un montón Esto ejecuta a los enemigos Que tienen poca vida En el Rise of Rain Todos los objetos que están aquí Están en el Rise of Rain Ah, los cuatro cofres aparecen siempre Al principio del piso ¿Vale? Siempre ¡Tú muertos, hija de puta! Las cargas, coño Quería relolear cosas ¿No había un cofre dorado? Aparte de este ¿O me lo estoy inventando? ¿Me lo estoy inventando quizá? Bueno, hay una bomba aquí Que la voy a coger ¿Aquí qué había? A la esponja Me la podría llevar Si no tengo para hacer reroll Espera, hagamos una cosa Vamos a minmaxear un poquito ¿Vale? Vamos Eh... Bueno ¡Oh no! Se quitan los pinchos del sacrificio ¡Qué fuerte! Vale, pues la habitación secreta Podría estar Aquí arriba Aquí a la izquierda Aquí abajo Puede que esté aquí, ¿no? Bombitas Perfecto Para buscar La otra habitación O para matar A estos señores Podría buscar La otra habitación Pero vamos Va a ser complicado Encontrar la otra habitación ¿No? Buenas tardes Amigo mío Tío, lo que me gusta de Isaac Es que es un juego Al que le puedes echar Una cantidad Ingente de horas Que siempre habrá contenido Que jugar ¿Vale? O sea, desbloquear todo Hacer todo Los tres post-its Los mods Que siempre incluyen objetos nuevos Personajes Etcétera, etcétera Me mola eso Me mola un montón ¡Uh! Maggi's Faith ¡Qué rico! Yo, por ejemplo Tengo ya casi todo hecho En mi primer post-it Solo me falta Tainted Jacob Y Lázaro Y Forgotten ¿Esto qué me dará? Velocidad de ataque, ¿no? O de movimiento Velocidad de ataque Genial Maravilloso Estupendo Vale, no debería entrar aquí Porque quiero ir a por ángeles ¿Verdad? Sí, pasando Yo soy un... Ay, no tuve que haber cogido El corazón azul Porque ahora lo voy a perder Ay, coño Estoy oxidadísimo, chicos Oxidadísimo no Imbécil es lo que estoy Qué rico Vale ¿Qué es lo siguiente? 33% de teleport Vale Nah, me voy a llevar aquí ¿Qué es eso? Technology menos uno Las lágrimas ganan Un aura de láser Hostia, y el ojo de Belial, hermano Que está bastante bien Me lo va a llevar, ¿eh? A ver Qué guapo Y un objeto Let's go Dice Algunas veces disparas una flecha Que atraviesa los enemigos, ¿no? De lágrima penetrante Te da un... Un... Holy Mantle de un solo uso What? Qué guapo, cabrón Vale, pero vamos a robar ¿Vale? ¿Qué cojones? Ah, es verdad Que de vez en cuando Disparas eso Qué guapos son los objetos mods, ¿eh? Cómo se lo ocurre a la gente Cómo se lo ocurre a la gente, tío Voy a comprar esto Y me voy a robar esto Eh... Sí Y tenemos un... LOL LOL LOL, ¿habéis visto esto? ¿Qué? 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 Esto puedo abrir... Esto puedo... Romperlo, ¿no? Sí A ver si alguna moneda escapa de ahí Por algún casual ¡Pumala! De cinco ¡Ay! Me queda poco, ¿eh? De poder abrir otro cofre ¿Bomba? ¡Uh! Que me calpí el... Que rico No puedo coger ninguna Hombre, que saco una bomba Las puedo mover No, no Quiero abrir esto The Hermit Espérate ¿The Hermit qué es lo que hacía? Turns ¿Qué dicen? Quita, 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 quita Los pick-offs de los objetos en monedas Ah, vale Convertir a los pick-ups de la sala en monedas Es verdad O sea, ¿y si lo hago aquí? Tenemos por un cofre ¡Jejeje! Espérate Como mis maxiamos, ¿eh? Este Paul Paul's got hoof Ah, esto te da velocidad, es verdad La pata de cabra Esto es una pata de... Pata de cabra Te da velocidad de movimiento Simplemente Lo podías stackear Y vas ganando más, más, más Y más velocidad Vale, vámonos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bots tan guapos! Me encantan Aquí hay cuatro cofres nuevos ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡La lunar! ¡Qué guapo! Cuesta 25 monedas Cuesta 25 monedas para abrir 100% de probabilidad de un objeto lunar O sea, también incluyen los objetos lunares Nice Como siempre os dejaré el mod en mi canal de Discord, ¿vale? En el canal de IsaacMods Ahí lo tendréis ¡Uh, qué rico! Se lo puede abrirlo ¡Ay, este cuesta 20! Large chest Ah, cofre estándar Cofre grande 800% de probabilidad de que sea un objeto común Y 20% de que sea legendario ¡Qué guapo! El mod de Risk of Rain Superpride Por cierto, juegazo, ¿eh? Risk of Rain Podéis buscarlo en mi canal Podéis buscar la serie en el canal Si queréis Está guapísimo O... O podéis compraroslo y jugarlo Es un juego increíble, ¿va? Es un roguelike Es increíble ese juego Os lo prometo Es un juegazo, ¿vale? Vale infinito la pena Esto sí, difícil Como un demonio Nice Tenemos... No sé si coger el lunar O el cofre grande Voy a coger el lunar Porque el lunar me asegura el lunar Aunque los objetos lunares No eran... No eran tan... Tan, tan, tan buenos ¿Sabes? Los legendarios son mejores ¡Ole! No voy a entrar ahí No quiero perder el corazón azul Pues tampoco quiero poner en riesgo Que me quiten el... El corazón blanco, ¿eh? De Maggith Faith Madre mía Que rotura El objeto este Y el technology menos uno, ¿eh? Un poquito broken Yo creo O sea, onion Maravilloso Absolutamente maravilloso Y aquí que tenemos Bithray ¿Qué hace Bithray con Isaac? ¿Todos los objetos? Ah, tienen dos... ¡Uh! Esto es muy... Pero que muy bueno, ¿eh? Pero eso creo que lo voy a robar Todos los objetos Tienen dos opciones O sea, se rolean entre dos opciones Increíble Que rota el technology menos uno, ¿eh? Nice 20 monedas Ah, pero me falta para el lunar Me faltan cinco Madre, qué paliza Qué paliza Madre, Rage No está nada mal Mmm... Aquí creo que no voy a dar nada, ¿eh? Porque aunque utilice... Aunque utilice el dado Vale No voy a dar nada ahí O sea, que no voy a utilizar el dado ahí Porque quiero utilizarlo en el cofre que abra No sé si abrir el grande O me guardo para el lunar ¿Guardo el dinero para el lunar? No Es que si quiero robar esto Si quiero robar Bithwright Tengo que abrir el grande Voy a abrir el grande, ¿vale? Porque no puedo coger Bithwright y abrir el cofre Pero sí que puedo abrir el cofre y coger Bithwright Porque Bithwright puedo robarlo, ¿sabes? Vamos a abrir esto La guillotina Vale, pues tengo dos guillotinas ahora Buah, pero... Cuánto... Cuánta vida... Con cuánta vida ejecuta ¿Y también ejecutará bosses? Qué locura, ¿no? Vamos a coger Bithwright Quería hacer esto, ¿o qué? Ay, pude haber reroleado la guillotina Buscando un objeto distinto Estoy atontado, ¿eh? Vale, no importa Ya lo haremos Vámonos Este mod me gusta, ¿eh? Este mod me gusta bastante Vámonos Standard, Large, vale Lunar Yo quiero el lunar Quiero abrir el lunar, tío Alma de Lázaro Está bastante bien Dagaz Digaz Digaz Vale, y tenemos la de vulnerabilidad Por si conseguimos alguna máquina De donar sangre Maravilloso Maravilloso Siento que pierdo el Holy Mantle, ¿no? Me da pena perder el Holy Mantle, tío Creo que si me paso esta fase Sin que me toquen Sacamos el El Perfection ¡No! Mi Holy Mantle Vale, por ahora sí que ponte aquí Vaya mierda Excited ¡No! ¡Lo odio! ¡No! ¡Qué pocho todo, coño! Bueno, pero que roto esa tecnología este, ¿eh? Vale, ¿puedo llegar ahí? Sí, ¿no? Vale, fantástico Cambiamos una bomba por dos llaves Porque es worth it Abrimos aquí Esto me gusta Pero a la vez no Tenemos una habitación roja ¡Eh! ¿Podría? ¿Podríamos entrar en la habitación roja A través de sal secreta? No, imposible Podría haber estado ahí en medio De la habitación secreta Rainbow Baby Ay, no sabía que esto salía de las De los De los barriles Rainbow Baby Coyonet No La caca Y Midas No me jodas Bueno, me llevo Midas Yo que sé Adiós Perfection, ¿no? Adiós a Perfection Vamos a entrar a la tienda Vamos a meter dinero aquí, ¿eh? O sea, sacarlo Quiero decir Meterlo Qué rato Estoy con dos ítems Qué pasada Podría estar aquí la sala secreta O aquí Ah, confesionario Con cuánta vida ejecutará Pero funcionará con bosses No sé si he funcionado con bosses O le he pegado más de logo ¿Qué hay aquí? Este está muy bien, ¿eh? El de Pound of Flesh Está muy, 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 muy bien Nah, pero no me llevo nada Tengo muy poca vida Vámonos ¿Tenemos dinero para un cofre? Es que quiero el lunar Quiero abrir el lunar Dos lunares Y uno grande, ¿eh? Creo que a medida que avanzas Los cofres van siendo más Van siendo más raros Al menos en el Rift of Rain Era así A medida que avanzabas Te salían más cofres Mejores cofres Y más caros Qué buen juego el Rift of Rain Madre mía Qué buen juego Ignoráis lo buen juego que era, tío Bueno, ¿qué es? Buenas, Heria He perdido el corazón blanco Qué rabia, tío Bueno, pero he sacado dinero Suficiente, ¿no? Para... Para el cofre lunar Let's go Así me sale un corazoncito azul Un corazon azul, por favor Fuck Voy full Spirran, ¿eh? ¿Qué? Voy poderoso No sé qué hay aquí Belly Button Bueno Me gusta esto Más que la tienda Me gusta esto Vale, fantástico Podemos abrir el lunar Eh, a ver ¿Qué es el lunar? ¿Qué objetos lunares han puesto? Es que no lo recuerdo casi, ¿eh? Sé que no eran gran cosa Uba Wow Wow Factor No pude ver lo que era Porque lo cogió instantáneo, tío Espera, vale Os lo busco y os lo digo, ¿eh? A ver si hay algún tipo de Item Descriptions Aquí está ¿Dónde está Wow Factor? A ver si no lo encuentro ¿Dónde está, chicos? No lo encuentro What the fuck ¿Qué es esa cosa? Es súper raro No está aquí No está, no está, no está En la descripción ¿Qué cojones? No está, no está Qué raro, tíos Pues nada No sé qué hace No tengo ni idea Mierda Qué putada No sé qué hace Es que ha sido abrir Y coger instantáneo No pude ver lo que hacía Eh What, 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 what Vale, ya entendemos lo que hace, ¿no? Deja como unas lágrimas flotantes Que supongo que harán daño, ¿no? Al enemigo Sí Si te persiguen Esto está roto Y no desaparecen, ¿eh? Ahí, mira Esto me viene muy bien ¿Qué pasa, muerte? Au Lo he cogido sin querer, ¿eh? Porque no me acordaba que se me regoleaban dos ítems El juego está muy alto Sí, ¿verdad? ¡Hostias! No, espérate Ahora está mucho mejor, ¿verdad? Espérate Esto por aquí Vamos a buscar otro objeto lunar Coge, coño Pero salen demasiado Y se laguea mucho, ¿eh? No veo O sea, es el problema Que no veo Se ponen por encima Y no veo ¿Estamos en...? Vale Madre, qué paliza Dejo Se lo come ¿Qué es esto? Un maldito Escap Uf, un poquito más de vida Gracias Me viene bien Pues voy a buscar No, voy a buscar las otras salas Pero ¿pa' qué? No tenemos dinero también Para las otras salas Vamos O sea, me gusta el concepto De este ítem Ah, no hay más lunares No Hostia, pero este mod Tiene que estar rotísimo Con... Con Tainted Keeper ¿No? Tienes mucha pasta Siempre con Tainted Keeper Bueno, ¿te abres O te hago un esquema? Amigo mío Tío, por favor Ay, mi... Madre mía Pata de cabra Voy a dar esto Sí, creo que satura mucho este ítem, ¿eh? La sala Satura mucho la sala Pero está poderoso, ¿eh? Eh... Me entra aquí en la tienda Why not La tarjeta de miembro, tío No, sabes por lo que vamos a ir, ¿no? Espérate ¿Esto? Y vamos a ir a por un cofre grande A ver si nos sale un legendario Voy a intentar no cogerlo Voy a intentarlo, ¿eh? Digo intentarlo porque... No es muy consistente eso Abre Red Red Whip Y te lo cambié por este Quise por este velocidad Multiply when there are no enemies Ah, se multiplica cuando no hay enemigos Este es mejor que la pata, creo, ¿eh? Si este era el látigo Te da velocidad y se multiplica cuando no había enemigos cerca Te da más velocidad que la pata Mucha más Vale, pero entonces podemos robar algo ¿Podemos robar algo? A ver King Baby Por robar a King Baby, ¿eh? No es que sea gran cosa Pero bueno, es un objeto de cojoiner Lo cual está bien Es la última tienda del piso Pesaditos esos enemigos Por Dios Solo hemos visto Uno, dos, tres Cuatro objetos diferentes, ¿no? Bueno, cinco con el... Ah, no El WoW este Las bolas verdes No forman parte de... De Reel of Rain, ¿eh? Creo que son de otro mod Pueden ser del Toy Box Del Toy Box Collection Porque no tienen ese aura verde Que tienen los del Reel of Rain ¿Lo veis? Claro Son de otro mod Ahora todo tiene sentido, cabrón Creo que el juego está muy alto, tío Se me ha resetado la configuración de sonido Hace unos días Bueno, he tenido que desinstalarlo Además El juego Me ha dado por la cara, ¿eh? Me ha dado porque le ha dado la gana ¡Oh! Tractor Bean ¡Oh! El tomate No, vayame el Tractor Bean Me encanta Tractor Bean No tengo dinero Joder, macho Es que tiro tantas cosas Pero el daño que hago es desorbitado, ¿eh? Y tengo 350 Tengo daño base Es que tengo daño base Vámonos Vale No me hago responsable, ¿eh? De los daños que ocasiono Voy a coger el negativo Así tengo un poquito más de daño ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concusión Pushe confuse Y damage enemigos Enters your pocket Open ¿Cómo? Enters your pocket Open pickup If possible ¿Qué significa Enters your pocket? ¿Qué es eso? Voy a cogerlo, ¿eh? Concusión Ah, que me lo pon... ¡Ah! Te lo ponen abajo a la izquierda Claro, ese es el pocket Pues me puedo llevar esto Entonces, esto lo que hace es Soy gilipollas Esto lo que hace es Empujarles Y aturdirlos Y no sé qué Spoon vendor Guillotina con la jarra Bob con la judía Y esto con Freezer Baby No, pero me apetece muy poco hacer esto, ¿eh? Me apetece muy poco hacer la... La voz rush Muy, muy poco Qué guapo el concusión este ¡Eh! Objetos lunares Hay que ir a por uno, ¿eh? A ver, vamos a probar esto ¡Coño! Ese es el toy box, ¿verdad? Qué guapo Ahora creo que el juego está muy bajito Soy un... No sé Voy a dejarlo así, da igual Qué guapo ¡Eh! Las lágrimas verdes Flotan en el tractor bin ¿Lo veis? Se quedan flotando en el tractor bin Qué guapo ¡Uf! El lag, chaval Ah, enter your pocket Claro Es que el... Lo de abajo a la derecha Es el pocket El bolsillo, vamos Eso es nuevo de Repentance No recuerdo que en Asterbeard Subiera ahí abajo a la derecha Objetos, ¿no? No me acuerdo Creo que no Buenas, ayer Madre mía, qué locura ¿Abres? Puedo moverlo yo, ¿sabes? Como están flotando en el tractor bin Los puedes mover ¿Qué es esto? Eh, guap Un trapdoor Basura Nada Nos vamos Uy, que me pincho aquí Vale, hay que coger eso, ¿eh? Me hace falta Buenas, Heria Es que voy muy rápido Voy muy rápido, tío No me llega el dinero, ¿eh? Para un... Un lunar Toma Toma El bofetón Es increíble Comida La moneda Vaya, me la comida, tío Dios, el lag El lag del objeto verde ese Madre mía Vale, más lunares A ver si puedo conseguirlo Para recoger otro Para conseguir otro objeto lunar No considero que esté desbalanceado este mod, ¿eh? Porque conseguir tanto dinero en cada piso Por Dios Ni veo nada Estoy rotísimo con solo dos objetos Impresionante Y prácticamente el daño base, ¿eh? ¿Esto qué es? Bombs or keys Strange No, voy a quedarme con esto Estoy haciendo una speedrun De autímpicos locos Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué me ofreces? Nada, nada que me gusta A ver Pentagrama Me apoyaba pentagrama, ¿eh? A la pentagrama Let's go Multidimensional baby Venga Vamos a por hash Why not ¡Ay, pero no tengo llaves! ¡No tengo llaves! No tengo llaves Por culpa del bombs or keys Por culpa del puto bombs or keys Esta batalla va a ser infernal El lag que me va a dar Ya verás Hostias Esta batalla de locos Esto creo que me va a dar muchísimo lag, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Cómo le va la vida! ¡No, no, no, no! Pero sí El lag Puma Madre lag Chiquito, no puedes darme Chiquito, no puedes darme Buen combate Buen combate, ¿no? Ya no veo un solo No veo una sola lágrima verde, ¿eh? Ni una No, no, no No me sale ni una sola lágrima verde Qué fuerte No, no están las lágrimas verdes ya Toma Me encanta ese sonido Toma 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 Dios Está demasiado roto Tengo el negativo Aquí para abajo Está demasiado roto Technology menos uno Vale, a ver si puedo coger algún lunar, macho Nada, las llavecitas Bueno, las llaves no me interesan ya mucho Uh, esto sí me interesa Gracias Vamos a hacer esto también Bien ¿Cuánto costaba el lunar? ¿25 era? Uf, qué delete Más chiquito todavía Uy, nos falta muy poquito para un lunar Perdón 23 ¿Era 25? Sí, no Papá Párrafo ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Te lo prometo Tío, estoy muy chiquito No veo nada Vale Dadme dos monedas, tío Por favor, me dais dos monedas Ay, señor Buenas herries ¿Cuál es un sitio aquí azul? Me vendría bien, eh Ah La mierda para mí ¿Monedas? ¿En serio, tío? Ahí hay una ¿Me falta una sola? ¿En serio? Vale Esto está muy bien Hostia, pero es que ya Ya hasta me da pereza volver Vale 25 Venga, vamos a por ella No, no seamos vagos Vamos a por nuestro objeto lunar Papá Porraposa Ay, señor Ay, señor Qué tonto soy ¿Dónde era? ¿Para abajo? Sí Vale ¿Qué es esto? Brittle crown Dile en damas To enemies Hacer daño a los enemigos Tiene un 30% de probabilidad De darte una moneda Recibir daño Te quita 10 Bueno, hay que arriesgarse, ¿no? No, pero este objeto lunar Es muy bueno Porque si eres Eh, no-hitter Te hinchas, ¿no? Y al hincharte Pues consigues más objetos De estos Está muy bien Liada Madre mía Madre mía Madre mía Noventa y nueve monedas Noventa y nueve monedas ¿Qué ha pasado? Claro Al hacer daño Era un 30% De que te den una moneda ¿No? Ya está Me he hecho rico en tres segundos He perdido 10 Pero puedo abrir todo Tera, pum Vale, más velocidad Me he cogido la esto Porque soy gilipollas Vale, esto Y esto Otra corona Me voy a dar otra corona ¿Y esto? Gesto De no sé qué Del ahogado, creo Cuando entras a una habitación Por primera vez Tus objetos activos Ganan Una carga Cuando están cargados del todo Tu objeto activo Se usará automáticamente Mmm No Voy a Candy Heart Vale, algo así Claro, ahora pierdo 20 monedas Ahora creo que tengo Un 60% de posibilidades De ganar monedas Pero en lugar de perder 10 Pierdo 20 Porque se stackean Voy a ponerme 99 monedas En una habitación Ya veréis Que locura de objetos Que locura de objetos ¿Aquí también hay lunares? O sea, objetos de... No, aquí ya no La marca Hostias, hostias Los objetos que hay aquí Dame esto Dame esto Y ya está Aquí tenemos un Coyoynet Mira el de dinero ¿Estáis viendo el dinero? Ja, ja Ya no me vale nada Pero bueno Con dinero es poder Menuda sinergia Buah, qué barbaridad Qué rotura Sisi Y bombas A ver, a ver Sisi Voy a ver 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 Los objetos de Rise of Rain Aunque el Technology 1 No es de Rise of Rain Es de la Toybox Si no me equivoco De la Toybox Collection Buenas tardes Toma Madre mía Bueno, vamos chicos Qué locura de run No me he enterado de nada No me he enterado de nada Pero ha estado espectacular Espero que os haya gustado Y nada Recordad que podéis apoyar el vídeo Con like, comentarios Esas cositas Recordad que en el Discord Tenéis los mods De la Toybox Collection Y de los objetos de Rise of Rain Y nada chicos Gracias por apoyarme Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal!